Para mí la gran responsabilidad de todo eso es las autoridades. Esos jóvenes de los barrios que tienen su creatividad, pero no tienen formación, tienen poca educación, porque en este país la educación es deficiente, lo que debería dedicarse es el Ministerio de Cultura, debería dedicarse a ayudar a esos jóvenes a que puedan crear mejor contenido en su música, es un movimiento popular y que un joven de un barrio pueda trascender a través de la música ya es un valor. Ahora, el Estado tiene que proporcionarle formación, educación y apoyo y orientación para que lo que ellos hagan sea positivo, que no sea en base a lo negativo. Hace falta que la Comisión de Espectáculo Público regule todo lo que se pasa por los medios de comunicación, tanto la música como los contenidos de los programas, que vemos que hay muchas cosas que son negativas y que dañan a la juventud. Los jóvenes, ellos dan lo que ellos tienen y si un joven de un barrio no ha recibido apoyo ni ha recibido educación, ¿qué es lo que va a producir? Lo que está acostumbrado a ver en su barrio, en la sociedad. Entonces, yo no critico a los que producen esa música, yo critico el contenido negativo que muchos de ellos tienen, porque no todos, y critico que las autoridades no le den una orientación y un apoyo a esa juventud porque tienen talento y ese talento hay que dirigirlo, hay que formarlo para aquellos que creen música positiva. ¡Gracias!